Me gustaría que levantaran la mano aquellos de ustedes quienes disfrutan recibir lo que se han ganado. Bueno, déjenme decirlo un poco diferente. ¿Cuántos de ustedes disfrutan recibir lo que merecen? Esto es básicamente lo mismo, porque de hecho sería mucho mejor para nosotros el recibir de Dios lo que Él nos quiere dar, que el buscar convertir a Dios en nuestro deudor, al buscar contribuir para nuestra salvación y de alguna forma insistir que Él nos debe las bendiciones que nosotros deseamos. Vamos a estar estudiando en el libro de Gálatas capítulo 3, viendo cómo los judaizantes han confundido a los lectores de Pablo, de acuerdo a las libertades que ellos tenían en su salvación. Ellos habían dicho, no le crean a Pablo, él no es un verdadero apóstol, él les está enseñando una religión fácil. Él les está enseñando que ustedes pueden creer lo que quieran y ser salvos. Cuando Pablo escuchó esto estaba enfurecido, porque se dio cuenta de que lo que los judaizantes les estaban diciendo iba a arruinar completamente su salvación. Es imposible agregar la mezcla de obras a la salvación y aún así tener salvación por gracia por la fe. De hecho, él abre el capítulo 3 preguntando, ¿es que acaso alguien los embrujó? No lo puedo creer. ¿Ustedes recuerdan los milagros que Dios hizo? Cuando nosotros vinimos proclamando la verdad de que la salvación es un regalo de la gracia de Dios. ¿Ustedes recuerdan el hombre que era cojo desde que nació? ¿Cómo sus pies no funcionaban? ¿Ustedes se acuerdan cómo Dios nos dio el poder, las señales y maravillas para autenticar nuestro testimonio de tal forma que le pudimos hacer caminar? ¿Se acuerdan cuando trataron de matarme? ¿Cuando me apedrearon? ¿Cómo me levanté y me fui con vida? ¿Entonces cómo, habiendo una vez experimentado la libertad que tienen en Cristo, habiendo experimentado el ministerio interno del Espíritu Santo, pueden decir que no es suficiente. Quiero regresar. Quiero agregar obras a la gracia que Dios me ha dado para así probarle a Él que yo puedo y así poder ganar de Él eso que creo que merezco, esa salvación que yo solía creer que era gratis. Pablo dice, Gálatas 3.3, ¿Tanesios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tú crees que incluso la santificación viene porque tú te la ganas? No, Él dice, espero que no hayan sufrido estas pruebas en vano, espero que sean genuinamente salvos. Así que Él les sugirió una idea que probablemente era ajena a ellos, hasta que Él se las plantea. Estos judaizantes han venido diciendo, somos de Jacobo de Jerusalén, les estamos enseñando la verdad, les estamos enseñando lo que Moisés nos enseñó a nosotros. Pablo dice, ¿les gusta Moisés? Con un golpe de ingenio, por la inspiración del Espíritu, él le gana a Moisés y se regresa toda la historia hasta Abraham y dice, oh, por cierto, díganme, ¿cómo se salvó Abraham? Ya se me olvidó, ¿fue por las obras de la ley? No, no pudo ser, porque la ley ni siquiera estaba en existencia en los días de Abraham. Así que, ¿cómo se salvó? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te acuerdas de la historia? ¿Cómo Abraham se preguntó cómo Dios lo iba a bendecir? Él dijo, al único que tengo como heredero es a Eliezer, mi siervo. Estas cosas que tú me estás diciendo son imposibles. Y Dios le dijo, no. Cuenta la arena que hay en el mar. Tu descendencia va a ser tan numerosa como la arena que hay en el mar. Y en ti, cada familia de la tierra será bendecida. Abraham estaba batallando para creer, pero Dios le dice, no, estoy hablando en serio. El heredero del que te estoy hablando no es Eliezer. El heredero del que te estoy hablando vendrá de tu propio cuerpo. Yo te voy a dar un hijo. Y Abraham creyó. No, únicamente creyó. Y Dios se lo contó por justicia. Pablo dice, ¿acaso fue algo que él hizo que causó que ganara a favor delante de Dios? No. Nada de lo que él pudiera haber hecho hubiera podido endeudar a Dios. Fue la promesa de Dios a Abraham. Y Abraham creyó por fe la promesa. Y este pacto es inviolable. Nunca será abrogado. Siempre será verdadero. Y Dios fielmente lo va a cumplir. Así que él dice, Gálatas, Dios lo salvará de igual forma. Solo en base al regalo de su gracia. Recibido solo por ustedes, conforme expresaron fe en él. Tú no puedes hacer nada para poder garantizar el favor de Dios. Dios graciosamente te ofrece la salvación como un regalo. Así que les dice en versículo 7, No traten de ser hijos de Moisés. Ustedes ya son hijos de Abraham. Ustedes están siguiéndolo a él. Él es el padre de todos los que creen. Él nos enseñó cómo creer. Él dice, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es que eso va a pasar? Bueno, la forma en que eventualmente va a pasar, es que la salvación va a ser ofrecida como un regalo para las naciones. A los gentiles se les va a permitir el creer en Dios y recibir sus promesas. Ellos también podrán compartir esas promesas dadas a Abraham. Ellos también podrán ser justificados, declarados justos, y ser hijos de Dios en comunión con Dios y tener vida eterna. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo que estos judaizantes nos están diciendo? Que es necesario que obedezcamos la ley de Moisés. Que no podemos agradar a Dios sin guardar la ley. ¿Qué hacemos? Pablo les escribe en versículo 10. Si tú escoges el camino de buscar ganar el favor de Dios guardando la ley, tú vas a tener que guardar toda la ley. No es para nada suficiente guardar solamente parte de ella. Imagina que eres un asesino y estás haciendo cuentas de qué tan seguido matas gente. Y dices, he ido a rehabilitación y la verdad es que estoy mejorando. Antes solía matar a una persona cada mes. Ahora solo mata una persona cada seis meses o cada año. ¿Te das cuenta de qué tan ridícula es esta forma de pensar? Que tú de alguna forma al mejorar lo bien que obedeces a Dios, ¿eso de alguna forma te hace justo? No, a menos que fueras perfecto. No puede ser justificado por guardar la ley. Consecuentemente, todo aquel que busque vivir bajo la ley es maldecido por la ley. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Incluso en el Antiguo Testamento. Incluso en Habacuc. La lección se nos enseña claramente. La ley no nos sirve para salvarnos. La ley nos condena. Nos hace conscientes de nuestro pecado. Y nos lleva indefensos a Dios clamando a Él. Sálvame. No tengo ninguna otra esperanza. Y la ley no es de fe. Sino que dice, El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Algunos empiezan pensando que hacen bien al guardar la ley. Pensando que están agradando a Dios. Recuerdan a un líder religioso que habló con Jesús sobre cómo ser salvo. Tuvieron una conversación sobre lo bien que él estaba guardando la ley y se examinó con bastante suavidad. Él dijo, bueno, yo he guardado todas estas cosas desde mi juventud. Pero cuando fue probado en un solo punto, bueno, tú eres rico, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Inmediatamente probó lo hipócrita que el juicio que había hecho de sí mismo era. Ahora, él no amaba a los demás como él se amaba a sí mismo. No, ni él amaba a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Él se amaba a sí mismo y amaba sus riquezas. Y de ninguna forma él iba a dar su dinero a los pobres y seguir a Cristo. Nosotros podemos empezar pensando que estamos guardando la ley. Pero tenemos que guardar toda la ley para poder ser justos y rectos delante de Dios. Entonces la respuesta es que Cristo tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Cristo se hizo maldición por nosotros. Aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado en nuestro lugar para que nosotros nos convirtiéramos en la justicia de Dios en él. Versículo 13. Entonces nosotros, en fe, podemos recibir las promesas que fueron prometidas a Abraham, el cual no guardó la ley. Sino que libremente creyó en Dios y le fue contado por justicia. Habiendo aprendido esto, entonces ¿por qué regresar a la ley? ¿Para qué querríamos la ley? ¿Por qué diríamos que la ley era en todo superior a la promesa de salvación dada a todos los que creyeron? Escuchen a Pablo hablar de la superioridad, del camino de la fe, del pacto dado a Abraham, comparado con la ley dada a Moisés. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, singular, la cual es Cristo. Regresando a esas promesas del Antiguo Testamento en Génesis, tú podrás ver una palabra traducida como descendencia. En realidad el término literal es semilla. Y Pablo, entendiendo la inspiración e infalibilidad de la Escritura, comprende que la precisión de la Biblia no es solo pensamiento por pensamiento, sino también palabra por palabra. Y él señala y dice, noten que el término singular es utilizado ahí. ¿Quién es realmente esa semilla? Él dice, de hecho, la forma en la que esto va a ser cumplido, la forma en que las bendiciones y la salvación vendrán a los gentiles, es a través de la semilla singular que es Cristo mismo. Él es el que va a ser posible para nosotros los gentiles el creer y ser salvos por gracia, aparte de las obras. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Te gustaría ser recompensado en base a lo que te has ganado? Vi manos levantadas en todo el auditorio. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Pero si cambio la pregunta un poquito, ¿te gustaría recibir lo que mereces? Muy poquitos de ustedes se atrevieron a levantar la mano. Déjenme contarles una historia. Un amigo mío que vino algunos años atrás como estudiante, actualmente un miembro de nuestra facultad, venía de una escuela prestigiosa. Primero estudiaba ahí y después vino aquí a estudiar con nosotros. Y él me estaba exhortando. Sentía que nosotros éramos muy suaves con nuestros estudiantes, muy blandos con nuestros estudiantes. Él pensaba que debíamos de ser más firmes, mejorar nuestra calidad, tener reglas y vivir por esas reglas. Por ejemplo, él dijo, yo he visto lo blando que tú eres con algunos de tus estudiantes cuando vas a sus dormitorios a sacarlos de sus camas porque se olvidaron de que tenían un examen ese día. Los trajiste a la clase y les hiciste tomar el examen. Debiste reprobarlos. Yo escuché su exhortación y le dije, tienes razón, de verdad necesitamos ajustar las cosas aquí, de verdad deberíamos ser más estrictos. Si fijamos una fecha para entregar los ensayos, entregas el ensayo ese día o nada, ni siquiera lo voy a aceptar. Si fijamos una hora para el examen y alguien no llega, no hay gracia, solamente lo repruebo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, conforme Dios lo tenía planeado, cuando la hora del examen final fue anunciada, esa Navidad, parecía perfectamente claro para mí. Pero de alguna forma, cuando él lo escribió en su calendario, él entendió mal la fecha en que el examen estaba calendarizado. Así que pasé los exámenes y debidamente fui al comedor a buscarlo, pensando que a lo mejor seguía desayunando porque no estaba en mi examen. ¿Dónde está este tipo? Él no estaba ahí tampoco, así que hablé con algunos otros y me di cuenta que estaba todavía en el dormitorio. Y dije, no voy a ir a buscarlo. Ya fui hasta el comedor, es lo más lejos que voy a ir. No pienso ir a los dormitorios. Además, él me dijo, nosotros somos muy suaves en este lugar. Necesitamos ser más estrictos. Regresé a mi oficina después del examen, solamente mirando mi reloj, esperando a que él se apareciera. Sabía que iba a estar ahí. Entró de golpe por la puerta y se tiró en el asiento y dijo, haz conmigo conforme merezco. Lo cual era exactamente lo que debió de haber hecho, porque es exactamente lo que quería. Pero yo le dije, ¿te gustaría tomar el examen? Ahora, él valoraba las buenas calificaciones y quería mantenerlas así. Y cuando graciosamente le ofrecía algo que él no merecía, ni que se había ganado, gratis y graciosamente, ¿te gustaría tomar el examen y tener crédito por él? ¿Qué creen que escogió? Sí, me gustaría tener gracia. Y lo mismo pasa con todos nosotros. ¿Para qué la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley es para mostrarnos nuestro pecado. La ley es para encerrarnos, para confinarnos, de tal forma que no haya otro modo de escape. La ley es para mostrarnos nuestras propias fallas, para mostrarnos nuestra depravación, mostrarnos nuestra necesidad. La ley es para humillarnos delante de Dios, para que no tengamos forma de permanecer de pie, sino caer de rodillas frente a la cruz y decir, a menos que tú tengas gracia de mí, estoy condenado. Así que nosotros debemos aprender claramente, a fondo, completamente, que todo lo que Dios nos da es por su gracia. El hecho de que Él nos creó, el hecho de que nos ofreciera salvación, el hecho de que somos realmente salvos y que el Espíritu Santo habita en nosotros, y sí, incluso el progreso de nuestra santificación. Todo lo que Dios nos da es por su gracia. Nada de lo que recibimos de Dios lo hemos merecido. Oh, tú me vas a decir, ¿y qué de las recompensas? ¿Qué de las recompensas que Dios prometió? Sí, Dios te va a dar recompensas conforme Él prometió. Pero realmente las mereces? Pregúntale a tus maestros cuando califican tus ensayos, ¿crees que realmente te ganaste esa calificación? ¿O mezclaron también un poquito de gracia? Me permiten sugerirles que aunque Dios nos recompensa como un medio para motivarnos, hay un motivo mucho más puro que Dios nos enseña en su palabra, y este es que Dios nos ama sin límites y Él nos atrae para que nosotros le amemos de vuelta y que Él nos recompensa al darnos mayores oportunidades para servirle y nosotros le honramos al servirle con una fe mayor. Así que ninguno de nosotros deberíamos de buscar el obligar a Dios de cualquier forma diciendo yo hice esto por ti ahora tú haz aquello por mí. Nosotros aprendemos que la ley es para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos nuestra depravación, para confinarnos, para encerrarnos al punto de que digamos a menos de que tú tengas gracia de mí estoy condenado. Gracias, gracias, gracias por alcanzarme en tu gracia. Ahora libremente, con mis ojos abiertos, con mi corazón abierto, con entendimiento, yo te voy a amar y servir de vuelta porque tú mereces lo mejor de mí y es mi deseo el dártelo. Padre, enséñanos entonces a vivir la gracia que tú nos has extendido. Te agradezco mucho porque no estamos maldecidos bajo la ley porque ninguno de nosotros la pudo cumplir. Si hubiéramos sido capaces de guardarla, entonces la justicia hubiera sido basada en la ley. Pero todos hubiéramos sido condenados. Gracias, Padre, porque has lidiado con nosotros graciosamente al ofrecernos salvación y que tu hijo estuvo dispuesto a hacer maldición colgando en una cruz, hecho pecado y pagando por nuestros pecados en nuestro lugar para que pudieras extender tu justicia a nosotros. Te pedimos que te podamos amar aún más en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.